¡Suscríbete! 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 a tu voz Yeah 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 Espere por mucho tiempo Te mire Se fue, se fue, se fue ¿A dónde? La muchacha se Llegó la rumba Para Para los llores, señores Como Esto es Jalonichi, Caliche Vení que lo vamos Siente la Estoy aquí en este estadero Como los fines de semana Siempre suena el alma Siempre ¿A quién vino a gozar? ¿A quién vino a bailar? ¿A quién vino a la rumba? Que nadie se pierda la rumba Pásele, pásele, no tengas miedo ¿A quién vino a gozar? ¿A quién vino a bailar? ¿A quién vino a la rumba? ¿A quién vino a la rumba? Quiero no suelto mi banco Puede hacer un daño en la disco Nadie la para si la ve Tengo la rumba colona Y tengo el perro bien Los que me sube y bella Son tus No tengo güey Y me vine caminando de cama Amigos de papel Dígame, que no es tu amor 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 SIDE BY SIDE 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 BY SIDE SIDE BY SIDE 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 BY 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 SIDE Esperar y recultar los días, que hoy salí a besarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una historia bonita, que me contó mi abuelita Que pasaste por mi casa, que preguntabas por mi